Mahava, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún, esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía, oh que lindo, consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo.